Hola gente, ¿qué tal? Seáis aquí, yo soy Repi y bueno, soy una nueva serie del canal en el cual os voy a proponer retos sobre diversos juegos y vosotros vais a tener que completarlo y el que lo haga o el que mejor lo haga pues subiré su vídeo a mi canal de YouTube y lo promocionaré, hablaré sobre su canal y diversas cosas, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con el juego de Call of Duty ya que es uno de los que más se juegan o los que más se ven en mi canal y bueno, depende de cómo vea los resultados pues ya más adelante en el siguiente reto pues cogeré a uno o a otros juegos o seguiré con este. Así que bueno, vamos a empezar con un reto bastante simple, ¿vale? Os vais a tener solamente que ir a las partidas personalizadas del Black Ops 2, ya sabéis todo lo que es, partidas personalizadas online y vais a cerrar la privacidad para solo jugar vosotros obviamente y vais a poner salud al 30%, vais a coger 11 bots en modo recluta, o sea, vosotros cogéis los bots que queráis pero yo que sé, os recomiendo 11 casi sin tener más posibilidades de matar y os ponéis en duelo por equipos. Entonces, lo vais a hacer en el mapa de Nuketón, ¿vale? Y la partida, lo más importante de todo, la partida solo puede durar 2 minutos, si dura más de 2 minutos no puedo, os descalifico automáticamente. ¿Y qué tenéis que hacer? Pues lo único que tenéis que hacer es darle quicks a los bots y la persona que más quicks le haga a los bots, ah, y muy importante también, el radar activo, ¿vale? Entonces, radar activo y la partida que dure 2 minutos, eso es lo más importante, ya después lo de saludar al 30% y 11 bots en recluta. Y bueno, pues lo único que tenéis que hacer son quicks con el franco que más os guste, ya sabéis, quicks, con los quicks no se puede apuntar, también podéis hacer no-scope, ¿vale? Quicks y no-scope, y claro, no se puede apuntar si, yo qué sé, si sois el que más baja hecho y me enviáis el vídeo por YouTube, pues, y veo que solamente una vez, pero solamente una vez apuntado, lo siento, pero lo tengo que descalificar, así que no apuntéis en ningún momento, y bueno, pues eso, cuando hayáis hecho el reto, ¿no?, cuando digáis, mira, pues esta partida me ha salido bien, yo creo que esta puede quedar en una buena posición en el reto de Dani, pues la subís a YouTube en la mejor calidad posible, ya sabéis que valoro, bueno, en este caso no valoro, porque aunque sea mala calidad, si tenéis la mejor puntuación, subiré la mejor puntuación, pero la partida os la pido que la subáis a YouTube, ¿vale?, sin comentar, muy importante, sin comentar, ya que la comentaré yo, hablando sobre vuestro canal y tal, y la subís sin comentar, y os ponéis, ya sabéis, os ponéis a jugar, y me pasáis vuestra partida, yo ya la veré, y pues subiré la que mejor os haya quedado, ¿no?, la partida que mejor os haya salido a la persona que la haya jugado, y bueno, para mandármela, me mandáis un mensaje a mi canal, obviamente, con el asunto, en el asunto tenéis que poner las bajas que habéis conseguido, ¿vale?, o sea, no me troleéis, que no os va a servir nada, porque si a lo mejor alguien me dice, pues yo he hecho 56, es la mayor puntuación, pues entraré y veré que no son 56, y ya la verdad es que me cabrearé un poquito, así que bueno, me enviéis el resultado fijo que habéis conseguido, el resultado, el real, vamos, y yo me pasaré por los vídeos, y nada, pues el reto durará 48 horas, ¿vale?, vais a tener hasta el miércoles a esta misma hora, ya se cerrará el plazo, y supongo que estará el vídeo el miércoles por la noche, o el jueves, no lo sé, y promocionaré al canal ganador, así que nada, repito las cositas, tenéis que tener la salud al 30%, solo para que os salga mejor, salud al 30%, 11 bots recluta, tenéis que tener el radar activo, y, no me acuerdo, radar activo, 11 bots recluta, 30% de salud, y, ¿qué era lo otro, tío?, madre mía, tío, ah, y en el mapa de Nuketón, en el mapa de Nuketón, así que nada, chicos, pues tenéis 48 horas hasta el miércoles, como acabo de decir antes, así que nada, espero que grabéis vuestras partidas, voy a subir quien gane, yo creo que deberíais intentarlo por lo menos, porque quien gane voy a hablar de su canal, y se puede ganar bastantes subs, y si su canal es bueno, pues más subs que se va a ganar, así que nada, chicos, si tenéis cualquier duda, podédmela por los comentarios, ¿vale?, que os responderé a todas las dudas que tengáis, así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, like, favoritos, y nos vemos en la próxima, adiós.